Me parece que ya tenemos un enlace telefónico con el candidato de Alianza Unidos Contigo, Pancho Pelayo. Bienvenido. Candidato a la gubernatura, y bueno, pues ayer apenas se tuvo lugar ahí en La Paz, en el Instituto Estatal Electoral, bueno, en algún lugar, pero coordinado y organizado por este instituto, con los diez candidatos a la gubernatura, y bueno, pues hasta en el Reforma y en el Universal, en algunos diarios de circulación nacional, pues hubo referencia a este debate, y bueno, pues los principales protagonistas, sin hacer menos a nadie, pero bueno, ahí se pegaron duro Pancho Pelayo y el profesor Víctor Castro, pero aquí tenemos a Pancho Pelayo, de la Alianza Unidos Contigo. Pancho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, muy contento. Gracias por permitirme saludarte, saludar a todos, y cada uno de tus radioescuchas, contento por el resultado del debate del día de ayer, y obviamente más aún contento por la forma en que me han recibido los californianos en mis recorridos por todo este bello estado, con el corazón en la mano, con mucha confianza, con muchas muestras de solidaridad. Estoy emocionado y motivado para seguir trabajando intensamente hasta el 6 de julio, y luego por los próximos 6 años sirviéndole a los californianos. ¿Qué destacarías del debate de ayer? Tuvimos todos la oportunidad de mostrar nuestra propuesta, nuestra oferta política socioeconómica, lo que le podría dar viabilidad y progreso a Baja California Sur. Algunos lo aprovechamos, otros usaron su tiempo para destruir y denostar a sus adversarios. Yo siento que de nuestra parte pudimos informar a todos los californianos que escucharon por la televisión y por el radio el debate, que es simple y llanamente para informar y que la gente conozca, pues, cuál es el proyecto político que ofrece cada uno de los candidatos. Don Francisco Agustín de la Barra, de este lado, yo quería comentar un poco con respecto a lo del debate y el formato del debate que vimos el día de ayer. No habría forma de que se pusieran de acuerdo los candidatos para que fueran debates de un número menor de candidatos, es decir, que se fueran mezclando para que no hubiera más de cinco, porque habiendo diez presentes, pues, las propuestas de cada uno que se pueden presentar se limitan mucho por el tiempo que se les asigna. Entonces, pues, yo lo quisiera yo invitar a que con el Instituto Electoral del Estado de Baja California trataran de ensayar algo distinto, porque era muy breve cada uno de los tiempos asignados a cada uno de los temas y entonces, pues, las propuestas no quedaban o no quedaban claras o eran muy superficiales. Este, ¿cuál es su opinión al respecto? Sobre todo para el veintiséis de mayo, ¿qué es el siguiente? Totalmente de acuerdo contigo, Agustín, Armando. Te dan muy poco tiempo para que tú muestres tu propuesta, no la alcanzas a explicar, mucha gente no alcanza a dirigir el contenido y la esencia de esa propuesta, y, bueno, la réplica son solo treinta segundos. Tienes que ser muy rápido a veces por tratar de optimizar el número de palabras con las que te pretendes comunicar, pues, ni siquiera alcanzas, pues, hacer que la gente, lograr que la gente lo entienda. Así que, pues, es un tema del Instituto Electoral. Ojalá que reconsideren la metodología. Creo que va a ser complicado en el número de candidatos porque todos quieren su tiempo, su espacio, y sería complicado, pues, excluir a algunos. No sería democrático. Pero lo que sí creo es que sí es muy poco, muy poco el tiempo que se le brinda para la exposición de las ideas a los candidatos. Ojalá que busquen un formato. Ya Miguel Ángel lo queda en su noticiero, en su debate. Sí redujo el número de candidatos. Se basó en las mediciones de cada uno y invitó a los punteros. Pero, bueno, el INE creo que es institucional y debe atenderlos a todos. Pero, bueno, ahí te voy a decir que algunos de esos candidatos excluidos no creo que esté muy de acuerdo contigo porque, bueno, ha habido de todo. Pero, bueno, la otra pregunta es, siendo candidato de, pues, ¿cuántos son cinco partidos? Es decir, la alianza está formada por cinco partidos. Hay, me imagino yo que hay alguna negociación entre los partidos para que las plataformas que se ofrezcan al electorado por parte del candidato que han escogido, que en este caso eres tú, pues tenga algo de coherencia en sentido de no nada más tratar de desbancar a quien esté en la oposición o a quien esté gobernando, sino tratar de ofrecer un programa de gobierno consensuado entre los diferentes organismos políticos. Por ese lado, es parte de mi pregunta. Y la otra, el programa de gobierno, si lo comparamos con lo que actualmente tenemos en donde está el partido Acción Nacional en la gobernatura, este, ¿va a ser continuidad, va a ser más de lo mismo o qué estamos ofreciendo distinto? A ver, de entrada la alianza que represento, es la que abraza y representa los anhelos, los sueños de los subcalifornianos, donde todos los partidos políticos que le integran me brindaron la confianza para hacer la propuesta para llevar a Baja California Sur al siguiente nivel. ¿Qué significa el siguiente nivel? Que venga la inversión, que haya crecimiento económico, que el poder adquisitivo sea una realidad, que haya dinero en el bolsillo transformado en un verdadero desarrollo social, sin duda. Y bueno, nosotros pretendemos desde esa alianza hacer lo que se ha dejado de hacer, darle continuidad y mejorar lo que se ha hecho correctamente. Y, obvio, pues lo que no se ha hecho, pues empezarlo a realizar lo que se ha hecho a la mitad, continuar para que se combine con la intención del gobierno de diez años de gobierno de acción nacional, que le han dado resultados a la gente, conscientes de que falta mucho por hacer, pero si somos francos y honestos, en diez años hemos logrado ser referentes de desarrollo social, de generación de empleos formales, de crecimiento económico, de poder adquisitivo, hoy de generación de empleos, vamos a recuperar lo que tanto trabajo nos había costado ganar. Somos el estado que más crece también poblacionalmente, pero tiene una explicación. Aquí es donde se encuentran más y mejores oportunidades. Aquí es donde la gente busca y encuentra una mejor calidad de vida para sus familias. Entonces, en pocas palabras, lo que no se ha hecho se debe hacer, lo que se ha hecho bien se debe de jurar. A eso es a lo que vamos a enfocar nuestras baterías, nuestro esfuerzo. Oye, candidato, una última pregunta de mi parte. Este, ayer creo que mencionabas que éramos el estado en el penúltimo lugar en seguridad, es decir, visto al revés, somos el segundo más exitoso en combate a la inseguridad. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo del gobierno, pero también creo que falta reconocimiento de que la ciudadanía y los empresarios han sido factor fundamental para esa reducción. Totalmente. Esto ha sido gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno, de la coordinación en la mesa de seguridad, donde el empresariado se ha sumado, ha puesto su esfuerzo. Hay que reconocerle a los empresarios de los cabos que fueron e incluso quienes construyeron el cuartel para los marinos, para la CEMAR, y que sin ellos tal vez no hubiese sido posible. Nosotros le vamos a dar continuidad a esa estrategia que ha permitido que hoy un municipio de los que vamos sea más seguro de todo México, y vamos a mejorar, porque vamos a elevar el C4 a C5 para que haya más proximidad, con más y mejores policías capacitados. Vamos a fortalecer, vamos a crear la policía turística estatal, vamos a hacer coberturas con videocámaras para tener el tiempo y oportunidad pues vigiladas todas las colonias, cada una de las zonas de todos los municipios, no solo de los cabos, y obviamente pues buscaremos que la gente se sienta tranquila, buscaremos que la gente viva en paz, buscaremos que los cabos siga siendo un lugar de armonía, de paz, donde vengan turistas de todo este país, de todo el mundo, a disfrutar de sus vacaciones sabiendo que aquí los vamos a cuidar, que aquí no vamos a dejar que los violentos avancen. Oye, Pancho, coincidirás conmigo de que uno de los debates a nivel nacional que está y nos tiene a todos en vilo es lo que sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también pues lo que muchas veces ha mencionado el presidente López Obrador sobre que la justicia debe estar por arriba pues de las leyes, incluso de la legalidad. ¿Cuál es tu postura ante este dilema? Porque o la justicia o las leyes. ¿Cuál es primero? Mira, yo creo que las leyes se crearon para llevar a cabo la justicia. cuando las leyes son adecuadas y bien hechas siempre van a defender la justicia, el respeto de las personas. Creo que una ley es para respetarse y si una ley se respeta, le acompaña inmediatamente la justicia, justicia para todos, como aplicando las leyes. Pues vamos a ver qué sucede ahora con esto del artículo famoso transitorio que pues pretende ampliar en dos años la gestión del magistrado presidente Arturo Saldívar. ¿Algún comentario sobre esto? Lamentable, creo que se debe respetar pues la constitución, no se debe avasallar los derechos de quienes aspiran y obviamente todos tienen un inicio y un final. ya lo intentaron en Baja California. No fue posible porque primero debemos respetar pues nuestra propia constitución, nadie por encima de la ley. Siempre buscando, procurando la justicia. La justicia es que se aplique la ley para todos. Muy bien, Pancho. Pues muchas gracias por tu intervención y pues estaremos de contacto. Suerte con tu campaña. Un abrazo, Agustín. Un abrazo, Armando, pero principalmente, si me lo permites, un abrazo para todos sus radioescuchas. Nos vemos muy pronto en Los Cabos. Por ahí andaremos la próxima semana. Por aquí nos vemos con gusto. Que te vaya muy bien. Buen fin de semana. Gracias, Armando. El candidato a la gubernatura por la alianza Unidos Contigo que abarca PAN, PRI, PRD, Renovación Sudcaliforniana y Humanistas. Son dos partidos estos últimos locales.